hola amigos como están bienvenidos a este su canal chismes virales blog vemos a colombia miss grant internacional colombia maleja lópez maria alejandra lópez miss grant colombia en la fiesta de bienvenida de miss grant internacional 2023 bueno ella es una de las grandes favoritas a la corona de miss grant internacional 2023 pero bueno todavía falta faltan varios días para la final y bueno se ha mantenido creo yo salió en este en esta pasarela con un vestirazo rojo se veía muy hot esta niña en maria alejandra lópez miss grant internacional colombia cuánto le das a su look del 1 al 10 déjamelo saber aquí en los comentarios y si te gustó este vídeo laicalo y compártelo para llegar a muchísima más gente adiós